Explicar a los niños, en este caso desde su propia experiencia, el proceso de una enfermedad como el cáncer de mama, es el objetivo principal de este proyecto que tiene forma de cuento y se titula Mi mamá no tiene pelo. Dirigido va en general, enfocado va para nenes de 3 a 7 años, la lectura, la asimilación de una enfermedad en casa, como es el cáncer, adaptable a cualquier enfermedad o a cualquier circunstancia, pero en realidad también va para mayores, porque los mayores también necesitamos aceptar y asimilar muchas cosas que nos depara la vida y no solamente son enfermedades. Puede ser divorcio, una mudanza, una pérdida de trabajo, una depresión... Necesitamos aceptación. Entonces, en estas páginas refleja las fases y las etapas que necesitamos atravesar para llegar a esa necesaria adaptación y seguir con la vida. Aunque sea diferente, pero seguir con la vida. Más de 300 personas se reunieron en los salones de Alfonso Mira de Aspe para conocer en primera persona este duro trabajo de la periodista Olga Bellán y su equipo, que ha visto la luz. Un cuento de Olga y Óscar Amat que narra en primera persona lo que siente Andy. Cuenta la crónica y experiencia de Olga, pero detrás de cada palabra e ilustración existe un trasfondo profesional compuesto por profesores, psicólogos, psiquiatras y pedagogos. Sí, el cuento está inspirado en Olga y en Alejandro, que es su hijo. Entonces, se basa sobre todo en experiencias propias, parte de una familia normal, que todo va bien y llega un momento en el que pasa algo, que a la madre le detectan cáncer. A partir de ahí se plantea en el cuento cómo afecta esto al niño y cómo el niño puede ayudar a la madre. Una emotiva historia en la que el texto se combina a la perfección con las bellas acuarelas que lo adornan. Este caso ha sido la ausencia del color como una metáfora de la ausencia de la madre. Lo mismo, hablar sin palabras, hablar con un lenguaje plástico. Y bueno, estos son los pequeños recursos para aquel que le cuesta un poquito igual las palabras, pues que igual con los colores, con esta ausencia del color incluso, pues se pueda transportar a esa emoción o pueda empatizar de alguna manera con esos recursos plásticos. Con la vida de mi mamá no tiene pelo, se crea también una herramienta para saber cómo afrontar una situación como esta y aprender a gestionar las emociones.